Venga, no te pones la piso. Vamos a cantar un poco. Tú y yo, en la copilla, ya no. Tengo el cuarto que yo pueda llegar. No, tira tú, empieza tú, yo qué sé. Una cosita normalita. Empieza tú. Empieza tú y yo ya... A la fiesta, dale. De verdad, mira, estoy... Mira, 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 mira. De verdad, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Tiene el pelo a las churas. De verdad, mira, mira, mira. Buscar a la nieve pura. Y yo, de verdad, mira. Tiene el pelo a las churas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Axel Tuko! ¡Gracias! ¡Gracias! S queremos que veas, un bailecito. Hoy traemos las mejores vainagoras de Los Montes. Las mellizas de Oste, tú te acuerdas del Oste, no? Sí. Esto te traemos. A una de las mellizas, ¿ahí? ¡ blir! ¡Gracias! 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 ¿Usted va a entregar una plaquita? Hola Puesto ¿Viene por atrás firmado de todos los esteros que venimos aquí? ¡Anda! ¡Siempre! 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 ¡Oh! Luego lo lee despacito ¡Oh! La mitad de los verdiales, la mitad de los dolores Diego, ¿te gusta? La mitad de los verdiales ¡Bonito, eh! Y firmá por todos ellos por detrás, Diego ¡Anda! Por ahí firmá por todos Después, cuando tenga ahí sentado ¡Ay, ay, ay! Luego lo leemos y yo te lo leo despacito, ¿vale? 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 Luego lo leemos y yo te lo leo despacito ¡Mételo ahí! No, espérate que lo vean ¡Anda! ¡Métaro! ¡Métaro! ¡Ay, ay! Fuchtolo... ¿Vale? 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 ¿Bien traete? ¡Ja aery! ¡Gracias!